de llevarme a la iglesia y no dejarme. Y la hermana, oiga, me salía de su trabajo temprano y me pasaba a buscar. Pero lleva la Biblia, tengo vergüenza. Ahora viene el proceso de la vergüenza. Y después la que más ayunaba era yo. La que más buscaba a Dios era yo. Y la gloria de mi padre, y aquí los estoy testificando. O sea que yo sé, aquellos que están por ahí, los brujitos que prenden vela, también se van a esperar y arrepentirse. Porque yo lo prendí ahí, aquí estoy. Y por su misericordia soy una pastora. Lo que está haciendo brujería la iglesia, a los hermanos también, van a tener que venir arrepentidos. Y en lucha, lo que le hace guerra a la iglesia del Señor. Porque Dios está preparando a su iglesia para estos últimos tiempos. Iglesia de guerra. Iglesia con armadura. Aleluya. Para que pueda combatir al diablo y su demonio. Usted y yo tenemos el poder. Usted y yo no somos cualquier cosa. Gloria. Sí, el proceso duele. El desierto duele. Pero enfócate más en la victoria que en el desierto. Gloria. Porque cuando tú mires el desierto, te envuelve en el desierto y nunca vas a salir. Gloria. El pueblo se envolvió. Se quedaron dando puertas. Vuelta en el desierto, mi hermano. Y muchas veces nos envolvemos en el desierto. Pero no vemos lo que vamos a obtener después del desierto. No vemos la victoria. Entonces le digo a la iglesia del Señor. Que enfoque su mirada en la victoria que le va a dar el Señor. No hay la crítica. No hay nada. No hay oración. Lo que tú pidiendo a que tú avances. Gloria. Aleluya. ¿Acaso tú crees que David no sabía que iban a hablar? ¿Cómo tú crees un muchacho que viene desde allá del campo? Me imagino uno, un campesino. ¿Eh? Y chiquito. Gloria. Que no tiene nada. Gloria. ¿Por qué tú crees que Saúl le dijo, ponte mi armadura? Es que Dios no te va a dar la victoria con la armadura de otro. Tienes que buscar tu propia armadura, mi hermano. Tienes que buscar lo tuyo. Cuando ajeno me se va la guerra. Yo no puedo alimentarme de la unción del otro. Tengo que buscar mi propia unción. Tengo que volverme a buscar mi gloria. No es la gloria de Dios. Amén, amén, amén. Busca tu propia unción. Porque si crees que vas a la guerra con mi vestimenta, se equivocó a mi sol. Tienes que ir al nación y a buscar tu propia vestimenta. Tienes que ir allá a buscar tu propia armadura. No te va a dar la victoria. Pero tienes que apartarte allá. Y en secreto. Ahí vas a enfrentar los osos. Ahí vas a enfrentar los leones. Ahí, óigame, que va a salir cacaca. Que va a salir cien pies. Que va a salir araña. Pero con eso vas a ser entrenado. Para cuando vaya a la guerra. Y se va a tener nueva estrategia. Vamos a enfrentar al diablo y su demonio. En una campaña que tuvimos ministrando allá en Asva. le doy gracias a él me invitaron a predicar y allá conocí a ese joven cuando llegué que yo creo que fue un jueves era un jueves hermana Elisa era viernes ah, que estuvimos ministrando allá en una campaña la gloria de Dios aleluya gracias a él Cristo, gloria a Dios si la iglesia no está en espíritu que no vista que no va quizá tú digas mi hermano que no puedo levantar la mano para adorar porque estoy siendo procesada con todos tus procesos Dios conoce tus procesos y muchos van a querer a que los sienten muchos Dios, óigame se va a levantar cuando tú estés en victoria no me denigra eso porque yo en mi victoria me voy a reír me voy a gozar por eso aunque estés siendo procesada yo me gozo porque yo sé que mi victoria es grande porque yo en mi victoria es grande soy amante de tu presencia soy amante de tu presencia aleluya soy amante de tu presencia le voy a pedir soy amante de tu presencia soy amante de tu presencia la gloria la gloria es de Dios pero el Señor a veces me usa por su misericordia y santidades por su misericordia porque todo lo que tengo se lo me muere si no tuviera Dios si no hubiese tenido propósito conmigo no estuviera aquí aleluya soy amante de tu presencia por su misericordia porque a Él le ha nacido aleluya soy amante de tu presencia soy amante de tu presencia soy amante de tu presencia siempre quiero ser aleluya sou amante de tu presencia bailando yo bailando baja sub 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 y te lo amaste 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 y le han dicho señores que yo quiero hacer tu voluntad por encima del proceso por encima de la verdad porque te has y te lo amaste y te dicen que no te lo vino con el propio eres mi amaro que te adoro que te adoro que te adoro que te adoro hay un mundo que está desgrabando gente presencia de Dios presencia de Dios más 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 una vestimenta hay una vestimenta ahora sobre ti que te adoro llama es mi amaro es mi amaro la venga de la sola la mano es mi amaro y es mi amaro es mi amaro es mi amaro so ¡Más! 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 Santo, Santo, Santo Aleluya Levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano Aleluya, levanta tu mano ¿Sabes qué? Cuando levanta tu mano Le está diciendo el diablo que es mi tierra Aunque no en mi casa no hay ganada Hace el año 2015 Me haya ido mal Pero en este año En este año Tanto mi tierra En este año levanto mi mano Porque está conmigo el Galileo ¡Oh! ¡Más! ¡Más! ¡No la fuerza! ¡Se va la misión! ¡Más! Padre en el nombre de Jesús de Nazaret ¡Bien! Declaro salud Dios mío sobre su vida Declaro victoria Dios mío Padre llévate toda malicia Dios mío Toda enviaciones Dios mío Toda diseño en su contra Y en su contra de su hogar En su casa Dios mío Toda la levantamiento Dios mío Padre en el nombre de Jesús Toda brujería, toda santería Padre en el nombre de Jesús Toda brujería ahora Dios mío Toda Petro, Abaza, Amaya Cristo de la boca ¡Oh! ¡Oh Dios! Padre en su contra El ángel de Roma canta al rededor Del que le teme y lo defiende ¡Oh Dios mío! 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 En cuanto a mi Cuvierta en Tito dice el Señor En cuanto a mi Cuvierta, En cuanto a mi Gloria En cuanto a mi Glorio En cuanto a mi Cuvierta En cuanto a la Baja Más Esencia de Dios Esencia de Dios Esencia de Dios Más, más, más Más ¡Más! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No deje tu estómago. Ahora en el nombre de Jesús. ¡Bien! Con la violencia. Llame como se llame. Llegué una orden. Ahora en el nombre de Jesús. Y declara este cuerpo. ¡Sábanos! Por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¡Más bien! Yo quiero. Que todos se pongan aquí. ¡Oiga! Vamos a entonar un coro. Y Dios. Lo va a estar tocando. Y si hay algún enfermo también. Yo sé que va a recibir salida. Yo quiero. Un tambor. Leero. Alguien que toque la conga. O una mujer. O otro varón. Que me toque la conga. Por favor. ¡Aleluya! 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 ¿Qué me va a amar? ¡Aleluya! ¡Se cambió todo de lado! ¡Sanida divina. ¡Mirando así por él! ¡Sanida divina. ¡Mirando así por él! ¡Dios está haciendo en el nombre de los hijos! ¡Dios está haciendo en el nombre de los hijos!